¡Hola bellas! ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? Como les prometí la semana pasada, hoy les voy a hablar de unos productos que me han llegado pero además he aprovechado para hacer ese maquillaje de diario, rápido y fácil, sin complicaciones que me habían pedido que es lo que llevo hoy, como ven, pues no es nada del otro mundo pero si llevo una cara pues más o menos maquillada que me da un aspecto pues más saludable que como dije el otro día, si trabajan de cara al público o tienen recados que hacer pues no es lo mismo ir a cara lavada con cara de muerta ir pues con un poquito de color que siempre es más agradable y una siquiera más cuando se mira al espejo Bueno, en primer lugar les voy a hablar rápido, muy rápido, de tres productos que me han llegado que son de la marca de B+. Es una marca que me da rabia porque no mucha gente la conoce, la venden en farmacias y es de laboratorio Ciefa. A mí me han llegado esta mascarilla que ya la he probado y es una pasada y esta BB Cream que también la he probado, la llevo hoy, lo verán dentro de un rato como me la aplico es muy fácil de aplicar y estos dos productos son, están diseñados especialmente para todas aquellas chicas que tienen problemas de piel grasa la mía es normal la grasa, hay veces que tengo más brillo, veces que tengo menos para cuando tengo más brillo, pues ya está claro que voy a usar estas porque son muy buenas, de verdad que son muy buenas si tienen problemas de brillo, esto les va a servir como maquillaje olvídense de comprar otro maquillaje esto es un maquillaje que además les va a tratar pues todos esos brillos y esos granitos y se los va a ir secando pieles grasas con tendencia acnéica BB Cream reguladora matificante tiene factor de protección 20 matifica, hidrata y alisa la piel cubre las imperfecciones y esto es para piel clara tengo que decir sobre la mascarilla esta la puedo usar como mascarilla o como foliante yo la uso como mascarilla y la piel se queda súper suave yo tenía un par de granitos porque como me va a estar me he hecho chocolate y me lo he comido todo pues consecuencia evidente son los granos, entonces me lo secó enseguida al día siguiente tenía la piel súper bien y de verdad que se las recomiendo y como digo, si tienen la piel grasa lo van a agradecer mascarilla mascarilla exfoliante para pieles grasas dos en uno purifica y reduce la secreción sebácea y los poros matifica y afina la piel gracias a su doble acción exfoliante para día y para noche como mascarilla se puede usar dos veces en semana la marca BEMAS para mí no es desconocida porque me la presentaron hace tiempo y si he confiado bastante en ella muchos de ustedes me mandan emails privados para saber que cremas uso y cuando tienen problemas de pieles acnéicas y demás les recomiendo estas también hay otras pero estas son las que yo conozco y las que yo he probado estos dos productos en concreto le van a servir de muchísima ayuda y luego también me llegaron las ampollas flash de BEMAS yo las que he probado son las de Germinal pero bueno, probé estas y también son muy buenas hacen lo mismo que las otras te da un aspecto pues mucho más saludable y parece una tontería lo del efecto flash pero sí que se nota se las pongo aquí más cerca para que la vean desde que tuvo Arturo todas las cremitas que uso son un poco para evitar las caras fatigadas ojeras y demás entonces bueno, voy a hacer otro vídeo aparte con esos productos sobre todo, bueno, pensando en las que tienen la piel fatigada yo no solo por ser madre sino también porque el trabajo del blog exige muchas horas delante del ordenador duermo poco la verdad podría dormir más pero duermo poco entonces busco cremas que me ayuden a mejorar el aspecto de mi piel haré otro vídeo en el que hablaré de todas las cremas que estoy usando para el maquillaje que ven hoy que es el maquillaje de día a día que les recomiendo que se hagan en sus días normales sin tener ningún plan especial aunque después le pueden añadir pues una raya en la línea del agua y unos labios rojos y ya están completamente maquilladas y sencillos sin nada estridente sin nada complicado ¿qué hemos usado? bueno, pues las cremas que van a ver ya inmediatamente van a ver las cremas que he usado van a ver como me he aplicado la ampolla flash serum contorno de ojo mi crema normal y luego la crema base de maquillaje para pieles grasas que les acabo de enseñar después de eso yo me aplico el corrector iluminador que como digo yo tengo este de Maybelline New York ya es que se me borra hasta el nombre por eso no se los digo, ¿vale? bueno, lo aplico pues obviamente en la ojera pero también cuando no tengo tiempo y no me voy a poner sombra me lo aplico por encima del pálpado hay que aplicárselo bien para que luego no queden las rayitas que se ve y queda pues muy feo la verdad después del iluminador yo me rezo las pestañas con mi rezador eso es esencial luego me aplico el lápiz este que yo tengo es nizadora pero como digo hay muchísimas marcas que tienen lápices lo único que ustedes tienen que buscar es uno más cremoso o menos cremoso según la función que le vayan a dar luego aplicamos el Rimmel de Maybelline New York luego aplicamos los polos de color para darnos un poquito de color en la cara y contornear este es el que uso siempre con esta brocha luego un poquito de colorete hoy he estrenado el de NARS no se ve por la luz, ¿vale? pero es rosa lo aplico con la misma brocha ahí tienen el tono y por último un poquito de color en los labios a mí no se me nota porque yo me he puesto un color muy natural es un color para el día a día para salir desde por la mañana y bueno, no me enrollo más si quieren ver un maquillaje para el día a día fácil, sencillo y rápido sigan viendo el vídeo y este es mi careto después de salir de la ducha como dije en primer lugar me voy a poner las ampollitas de bemas que me llegaron así y sin miedo a ver si lo veo ahí como ven voy a echarme lo suficiente para mi cara y miren todo lo que queda con lo cual una ampolla de estas le da para muchísimo se puede guardar en la nevera y viene como con una especie de taponcito con la piel completamente limpia luego yo le voy a echar mi serum el serum que estoy usando como saben es el Chenifique de Lancome que es una pasada le pongo el contorno de ojos estoy usando este aunque en realidad quiero ir a comprarme de Natura Bisset de la línea Diamond White porque es el mejor que he encontrado hasta ahora es buenísimo es caro pero vale la pena y por último de ritual de cremas me pongo la crema esta es de Natura Bisset de la línea de Cure listo ahora voy a usar el producto que les dije que me había llegado va a encantar van a ver como queda super fácil de aplicar no tienen que estar con brochas y demás yo me la pongo de esta manera me pongo un poquito aquí bueno esto es demasiado en realidad me la pongo como si fuera una crema no tengo que estar con brocha ni nada por el estilo entonces lo hago más rápido y la verdad que cuando tengo prisa genial porque en un momento quedo con la piel genial y ahora empiezo con mi maquillaje lo que yo hago para todos los días bueno me pongo el contorno este maquillaje me lo hago yo incluso en el coche como siempre llego tarde normalmente me ducho me peino y no me da tiempo a maquillarme con lo cual me voy maquillando en el coche aprovechen para ponerse por todo el párpado también porque a veces está más oscurito o rojito según el color de piel que tengan y nos da aspecto de cansada pueden aprovechar para dar luz a las zonas más oscuras de la cara con el mismo quitajeras vale es algo rápido algo para ir a trabajar sin cara de muerta como digo yo para evitar tener que ponerme sombra pues me paso el iluminador por el párpado si tuviera algún granito que corregir o alguna imperfección yo uso la paleta esta de correctores de MAC se le saca muchísimo partido yo me la compré antes de la boda y miren como la tengo todavía estamos en una situación en la que tenemos prisa con lo cual como tengo prisa cuando tengo prisa uso el creyón porque con el otro pues la verdad tengo que tener más cuidado de no salirme con el otro me refiero al eyeliner que es más líquido bueno no encuentro mi rímel de Chanel así que voy a usar el de Maybelline para mí en este punto los ojos están acabados los ojos es darle un poquito pues eso se ponen la raya por arriba o por abajo según quieran pero para el día no se la pongan por arriba y por abajo porque el ojo luce muy maquillado se pueden dar un poquito de sombra para quitar ese tono rojizo que se nos queda que nos da aspecto de cansada y ya está el Dreamer se lo aplican por arriba y por abajo siguiente paso dar un poquito de color a la cara para que no se vea ahí el maquillaje así todo en plan feo voy a mirarme aquí la cara ya es diferente y solo me he dado no les voy a decir de donde es la brocha porque en realidad se la robé a mi hermana espero que no vea el vídeo ni ninguna de sus amigas torneamos un poquito vale yo siempre me pongo oscuro por aquí así rápido voy a estrenar el colorete de NARS vamos se llama orgasmo pero en inglés muy fino un poquito un poquito de color aquí en las mejillas y para acabar y para acabar labios si quieren algo muy natural pueden coger una especie de marroncito como este no les voy a decir marca tampoco porque no tienen ni marcas yo lo tengo hace mil años pero bueno este es el tono ese que les digo que deberían tener todas que es como medio marroncito que es un color muy natural y le sirve para el día a día y queda súper bien si queremos ir a clase queremos ir al instituto vamos a trabajar cara al público en un sitio normal o lo que sea o sea como dije el otro día cualquier sitio en el que tengas que tener cara al público por lo menos tener una cara con un aspecto saludable iluminador de ojeras colorete y un poquito de color en los labios te hace tener otra cara dedíquenle por lo menos 5 minutitos a hacer este maquillaje que no es nada del otro mundo yo no soy profesional y ya ven lo hemos hecho en un momento y yo esto me lo hago incluso con el coche en marcha y ya está bueno pues esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden cualquier comentario que me tengan que decir cualquier información adicional que necesiten me lo pueden dejar en forma de comentarios que yo los voy a responder encantada no olviden pulgares arriba suscribirse al canal compartir si te ha gustado y nos vemos en el próximo no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal